El presidente Juan Guaidó Con cárcel en muchos casos Porque estamos enfrentando definitivamente La peor clase de dictadura que hemos tenido la oportunidad de conocer Una dictadura en la cual prácticamente todas las acusaciones están sobre esas Acusaciones por narcotráfico, los dictadores en juzgados de Nueva York Acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la Haya Sentencias incluso por casos de corrupción Por el tribunal elegítimo Y obviamente las denuncias de corrupción de PDVSA en Texas y en La Florida Entonces cuando tenemos dictadores de esa calaña con una lógica criminal tan instalada Definitivamente las lógicas políticas con las que uno se enfrenta son distintas Y por eso mi reconocimiento al presidente Guaidó Porque verdaderamente enfrentarse a una dictadura de esa calaña Con esas condiciones, con esas características Es muy difícil hacerlo, es muy difícil implementarlo Y se refiere mucho coraje cívico y político para allá Y creo que esto nos da un poco la idea de cómo estamos en este contexto Estamos de frente a unas elecciones del 6 de diciembre Y siempre que no podemos tener la menor duda que las debemos rechazar desde el principio Porque estas reflexiones obviamente van a estar amañadas Como han estado todos los procesos electorales desde el 2015 para acá Cuando la dictadura pierde la Asamblea Nacional O sea que eso no puede ser una duda Y no puede haber elementos en el futuro que lleven a una normalización de la relación con la dictadura Eso es algo que definitivamente nos preocupa, nos debe preocupar Y que sería absolutamente improcedente hacer Una normalización de relaciones con la dictadura basada en una normalización de relaciones con otra dictadura No sería la mejor opción para las venezolanas, para los venezolanos Sería la peor opción Sería definitivamente condenarlos a la pérdida absoluta de sus libertades A la pérdida absoluta de las posibilidades de crecimiento económico Y de resolver los problemas sociales que hoy afectan al país No hay, obviamente, nunca hay margen para error O sea, el presidente Guaidó ha tenido que luchar en desventaja y en condiciones muy difíciles Nunca hay margen para error Y por eso siempre debo reconocer personalmente No hemos tomado posición como secretaria final al respecto Pero me preocupa llevar adelante una consulta popular Primero porque los contenidos de la consulta popular del 16 de julio Quedaron por el camino, no fueron implementados, no fueron ejecutados No se tuvo consistencia con eso Y después que no hay una manera de proteger a las venezolanas y venezolanos Que van a participar en esa, que eventualmente participarían en esa consulta popular Y eso va a restarle, obviamente, posibilidades de apoyo popular a esa consulta Entonces, la legitimidad del presidente Guaidó, la legitimidad de la Asamblea Nacional Tiene su origen en un proceso electoral que fue semidemocrático Pero que se respetó el resultado por las condiciones políticas de ese momento Y el esfuerzo que hizo la administración americana en ese momento para que ese resultado fuera Ese resultado es hijo de un proceso político muy fuerte Y que fuera respetado Y esa legitimidad de no se pierde por una nueva elección amaneada O sea, esa legitimidad que tiene la Asamblea Nacional Se sostiene porque al impedido no le corre término O sea, hasta que no hace una nueva elección Con características de justicia y transparencia Esa posibilidad de perder legitimidad no existe Y debemos seguir trabajando los fundamentos, obviamente, que hacen a la justicia Nosotros hemos hablado un poco de responsabilidad de proteger Y creemos que todo el esquema de responsabilidad de proteger Ha venido siendo aplicado Cada resolución que se ha aprobado en la OEA Cada declaración que se ha formulado Cada proceso de diálogo que ha fracasado Cada esfuerzo de negociación y acercamiento Todos ellos han sido instrumentos claros de la responsabilidad de proteger Y definitivamente cada sanción aplicada Y eso es reconocimiento a lo que decía el embajado de Stoy al respecto O sea, sería ridículo, absurdo Sería casi completamente de idiota pensar que Si se levantan los cientos de millones de dólares Que tiene Tarek el Aysami congelado aquí en Estados Unidos Tarek el Aysami va a dedicar esos Va a recibir, va a ver la luz Casi como eso tengo el sol en la cara en este momento Va a ver la luz y va a destinar esos 800 millones de dólares Al beneficio de su pueblo Por favor, eso no existe Esa posibilidad no existe Es el grotesco del punto de vista intelectual plantearlo Y así puedo repetir cada una de las cosas Las sanciones sobre cada uno de los dictadores que se ha aplicado No existe esa posibilidad Entonces, definitivamente Cada uno de esos procesos tiene que ser incrementado La presión sobre la dictadura no Tiene que ser incrementada Una normalización de relación con la dictadura Sería devastador Devastador para la democracia del imperio Devastador para la democracia del imperio No solamente para Venezuela Devastador para la democracia del imperio Cualquier normalización de relación con la dictadura Es devastador para la democracia del imperio Entonces, sí tenemos que hacer Mucho trabajo por delante Sí queda mucho por hacer Pero la legitimidad del presidente Guaidó La legitimidad que surge de esa Asamblea Nacional No está en juego en las elecciones de diciembre Eso lo tenemos que tener muy en claro Gracias 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 ¡Gracias!